Me llamo María. ¡María! No me llamo Luisa, porque nunca tengo prisa. No me llamo Rocío, porque nunca tengo frío. No me llamo Lorena, ni tampoco Macarena, tampoco Macarena. No me llamo Paola, porque nunca juego sola. No me llamo Isabel, porque no juego al ajedrez. Yo me llamo María. ¡María! Y juego todos los días. Yo tengo mi pom pom, pom 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 pom. Pum, 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 trao cán con mi pum pum. Pum, 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 yo tengo mi pum pum, pum pum, 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 yo tengo mi pum pum. Pum, 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 yo tengo mi pum pum. No me llamo Calota, no me gustan las gotas, no me llamo Yanira, porque siempre me dirás. No me llamo Remedio, ni tampoco Juan y Medio, tampoco Juan y Medio. No me llamo Saray, aunque sea un nombre guay. No me llamo Azucena, porque juego en la arena. Yo me llamo María, María, y juego todos los días. Yo tengo mi pum pum, 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 pum. Pum, 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 yo tengo mi pum pum. Yo me llamo María y juego todos los días Yo tengo mi pom 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 No gusta la que marca la melodía, alegría Pa' mi gente buena, mira a la nena, María No la conoce todavía, que pelotazo de ninja y se llama María